Muy buenos días, amiguitas y amiguitos. Hoy les voy a mostrar esta hermosísima planta. Esta planta se llama Cuna de Moisés. Yo la conozco con dos nombres. El otro nombre es Spatafilo. Espero que les guste. Esta planta es de interior, puede tenerla dentro de casa. Nada más que le dé un poco de aire. Puede ser cerca de una ventana. Para que no se le vayan a hacer amarillas las hojas. También quiero invitar a las personas que todavía no están suscritas a mi canal. Que si les gustan las plantas o las jardinerías, se suscriban por favor a mi canal. Cuando se suscriban, opriman la campanita para que les lleguen las notificaciones de los nuevos videos que suban. También, si me pueden hacer el favor de compartir los videos con quien gusten, se los agradezco muchísimo. Denle manita arriba si les gusta el video o la planta. Les voy a mostrar en qué maceta la tengo para hablarlos de los cuidados. Miren, el tamaño de maceta. Es una maceta mediana. Le doy riego diario. La tengo en sombra, plena sombra. También les voy a mostrar cómo era antes y cómo es hoy. Miren, así era antes su hoja. Esas son sus primeras hojas. Unas hojas angostas, chiquitas. Y ahora aquí tenemos la otra hoja. Con los cuidados que yo le doy de darle su abono, que es para plantas verdes. También puedo preparar o preparo el abono, que es un desperdicio de frutas y verduras verdes. Y hojas verdes y secas. Y así el abono. Y miren, el resultado son unas hojas muy verdes. Un verde oscuro. Y más grandes. Por lo consiguiente, tendremos una flor más grande. Miren, la hoja tiernita. Aquí tenemos otra hoja que apenas está naciendo y está desenrollándose. Así tendremos la flor también grande. Cuando empiecen a abonarla para que les florezca o si quieren tener sus hojas grandes. Entonces, cuando miren su planta, que tiene unas hojas chiquitas, sin verde claro, que necesita abono, ustedes denle abono cada 15 días y tendrán pronto una planta muy hermosa. Esta planta es completamente de sombra. Pueden tenerla en el interior o exterior, pero que esté en sombra. Aquí está debajo de un arbolito. Pasan unos rayitos de sol. Aquí le está empezando a pegar, pero ahorita la voy a mover a donde le dé más sombra, para que no vaya a quemar sus hojas. Si la tienen en el interior, pónganla cerca de una ventana para que le dé un poquito de aire de fuera, para que no se le vayan a hacer amarillas las hojas. El riego de esta planta o en esta maceta yo se lo doy diario. Ustedes pueden mirar su planta si necesita riego diario o cada tercer día o cada dos días. Eso depende en qué tipo de tierra o maceta la tengan. Si es una maceta grande y la tienen en una tierra que guarda mucho la humedad, puede ser el riego cada tercer día o cada dos días. También la pueden bañar, echarle agüita en sus hojas y se mantiene muy hermosa. Ya cuando tienen la flor, no mojen la flor. Saludos para todas las personas, mis amiguitas, amiguitos que me mandan siempre comentarios. Muchísimas gracias. Gracias por sus palabras de ánimo para yo poder seguir grabando videos o cuidando mi jardín. Y por sus bendiciones. Muchísimas gracias. Espero les guste esta planta para que cuiden sus plantas. Si tienen una planta de estas, estos son los cuidados y obtendrán una planta muy hermosa. Dios los bendiga y hasta luego. Gracias. Gracias.